Hola familia, bienvenidos un día más al canal Hoy va a ser un probando probando, el número 3 Y es porque ha llegado a mis manos con una revistita El, perdón, el borrador óptico de Garnier Este de aquí, tenemos una muestrita Esto de la luz es un coñazo Bueno, pues es una muestrita del borrador óptico de Garnier Me ha venido con la revista Clara Y os voy a leer lo que pone lo del borrador este A ver que tal, si funciona o no funciona Vamos a ver, pone 5 segundos, borrador óptico, transforma tu piel al instante El fenómeno mundial que ya arrasa en Europa y Estados Unidos Llega a España Son fórmulas de efecto óptico De transformación instantánea Capaces de borrar arrugas, brillos, poros e imperfecciones en sólo 5 segundos Una piel de revista sin trucos ni foto retoques Cuida tu piel Garnier, es esta de aquí ¿Vale? Entonces pone que elimina brillos, borra imperfecciones, rellena arrugas, reduce poros Madre mía, esto tiene que ser un milagro Eh, va, 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 vale Aquí pone quien nos la tenemos que poner después de nuestra crema hidratante Yo ya me he puesto mi cremita hidratante Y voy a hacer como las otras veces Esta mitad de aquí Que como veis tengo pues más marcadas las arruguitas Bueno, mis poros, mis historias Entonces de aquí a aquí voy a poner el borrador Y de aquí a aquí lo voy a dejar Para ver si vemos alguna diferencia o no Pues nada, vamos al ataque Que como esto funcione, madre mía Ni pasar por quirófano siquiera ya Venga, lleva bastante cantidad Pero como yo sólo lo voy a utilizar en media carita Pues nada Vamos a ponerlo La textura es muy suave Es como muy de silicona Venga, media así Para acá Así Medio bigotillo A ver Ya os digo Tiene efecto como muy de Muy de siliconilla Mirad, la de esto es esta Es esto así ¿Veis? Bueno, pues son 5 segundos O sea que esto creo que ya tiene que estar En marcha Y bueno, pues ya han pasado 5 segundos Vamos a ver los resultados Que esto da O sea, elimina los brillos Borra imperfecciones Rellena arrugas Y reduce los poros ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a salir afuera de la terraza Con la luz natural Y a ver A ver si se ve mejor Venga, hasta ahora Bueno familia Aquí me veis Con la luz natural Esta es la parte que me he hecho Y esta es la parte que no Voy a acercar un poquito Y vosotras diréis Como lo veis Yo creo que es Más bien una prebase A ver, vamos a ponernos así Mis líneas de expresión Evidentemente siguen siendo las mismas Aquí no llevo nada Vamos a ver los poros Y me acerco aquí Para ver los poros De aquí Bueno, pues Yo creo que esto es como una prebase Como si utilizáramos la prebase De, no sé La que estoy utilizando yo De Catrice Bueno Esta solo tiene la crema hidratante Vamos a ver Me acerco para que veáis Los poros y tal Y esta es la que le hemos echado Me voy a poner en otro sitio Para que lo veáis A ver así Así mejor, ¿no? Oh, qué fea Me veo tan de cerca Bueno Es para que lo veáis vosotras Bueno, chicas Pues No sé lo que cuesta Pero Como prebase Vale Pero como borrador óptico No lo sé Vosotras decidís Yo es que me estoy viendo A través de la cámara Tampoco veo mucha diferencia Ya os digo Yo es como si me hubiera puesto La prebase En esta parte Y en esta parte no Vuelvo a la habitación Y seguimos hablando Bueno, familia Pues ya habéis visto Cómo ha quedado Hombre Los poros Sí que me los noto Más cerraditos Las líneas de expresión Bueno Pero yo noto lo mismo Que si me pusiera La prebase Que yo utilizo Que la tengo aquí Esperaros De Catrice Es como si yo Utilizara esta prebase Para mí Me hace exactamente Lo mismo Deja el cutie Super finito 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 Es como un poquito Grasosa Lo noto como grasosa Pero Bueno Vosotras Veis la diferencia Y vosotras Decidís Si os lo compráis O no Ya os digo Que no sé el precio Porque esto es una muestrecita Que me ha Que me ha venido En la revista Y Y bueno Pues Esto es lo que hay Yo tampoco le veo Una diferencia Extrema Los poros Sí que os digo Que me los estoy notando Como más tapaditos Que estos Pero me noto lo mismo Que poniéndome Una prebase Supongo que esto será Pues Una prebase más Una prebase de Garnier Pues nada familia Que Que ya está Otro probando Probando Espero que os guste Esta sección Porque lo voy a hacer En muchas cositas Y cositas que me compre También Que pueda comprarme Y quiera enseñaros A vosotras Y a vosotros Que tal Bueno Que tal funcionan En directo Así que familia Un besito Y nos vemos en el próximo Chao